Este es un resumen de las noticias con mayor relevancia acontecidas en la ciudad de la entrada a Copán y alrededores. Iniciamos. En Boulevard Internacional, sector de Barrio La Joya, en la ciudad de la entrada a Copán, un pesado camión de carga impactó aparatosamente contra siete vehículos, dos motocicletas y una mototaxi, esto presuntamente tras sufrir desperfectos mecánicos en el sistema de frenos. En el percance vial resultó lesionado el conductor de la mototaxi, quien responde al nombre de José Fernando Pinto, de 22 años, residente de Barrio La Roca, en dicha ciudad. El pesado camión inició su paso de destrucción impactando primero contra la mototaxi, luego con una motocicleta, y este siguió su desenfrenado camino, llevándose por el frente y arrastrando a una camioneta y a un turismo aún en la marcha, hasta terminar cuadro y media adelante, impactando contra cinco vehículos y otra motocicleta, los cuales se encontraban aparcados frente a las instalaciones de una institución financiera. Afortunadamente, los ocupantes de los automotores resultaron ilesos a pesar de lo desastroso del impacto, y el chofer del camión tras participar en dicho percance vial se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando daños materiales cuantiosos para todos los automotores afectados. Mientras que el joven conductor de la mototaxi fue llevado y atendido en la base 55 de Cruz Roja, tras esto, se determinó enviarle a un centro asistencial en la ciudad de San Pedro Sula. En carretera internacional CA4, sector de la colonia Miravalle, de la entrada Copán, una mototaxi impactó abruptamente contra la parte trasera de un camión de carga liviana, lo cual dejó serias pérdidas materiales y al conductor de la mototaxi lesionado. Este responde al nombre de Tommy Ronaldo Portillo, de 24 años, residente de Barrio Zodiapa, en dicha ciudad. Según versiones, esto ocurrió cuando el camión intentaba ingresar desde la carretera internacional hacia una boca calle, la cual conduce al bulevar de Barrio Eldorado, pero detrás de este, se conducía la mototaxi en la misma dirección. Cuando el camión de carga liviana bajó la velocidad para realizar dicha maniobra, la mototaxi terminó impactando en la parte trasera del automotor, llevándose la peor parte, ya que esta resultó seriamente dañada, y su conductor, con heridas abiertas en el rostro y golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevado y atendido por los socorristas de turno en Cruz Roja. Tras recibir varios puntos de suturas en sus heridas, este fue dado de alta. La institución Sepudo ha iniciado con el proceso de construcción del proyecto habitacional en Colonia Nueva Esperanza de Ciudad La Entrada, el cual está beneficiando a 30 familias necesitadas. Realmente, Gerson, es un proyecto impactante en la zona, donde se han construido más de 250 viviendas, más 30 que vienen ahorita en proceso. Cinco de ellas vemos aquí en la parte de atrás que se están levantando de una manera rápida, ya que en la institución trabajamos de una manera ordenada. Las viviendas son donadas al 100% por la institución Sepudo. La institución Sepudo, dice, una vez más presente, con esa mano solidaria, con esa mano amiga, a través de Doña Linda Cuello, a nivel nacional, de lo que representa la institución en Honduras. El proceso de enrolamiento del proyecto Identifícate, en su modalidad de barrio por barrio, ha dado inicio en la ciudad de La Entrada a Copán. Ya terminamos lo que son el sector rural, todas las aldeas, son 23 aldeas las que visitamos, ahorita pues ya estamos ya iniciando en el casco urbano para poder finalizar, el cual vamos a estar barrio por barrio y ahorita estamos con los barrios del cronograma de octubre, luego pues van a estar ya en el cronograma de noviembre los barrios que restan. Nosotros tenemos hasta la fecha del 30 de noviembre para poder culminar lo que es el casco urbano. Como puede ver hay una gran afluencia de personas. Y según resumen de las noticias más importantes ocurridas en la ciudad de La Entrada a Copán y lugares aledaños, quien les informó, Gerson Guzmán, para Hable Como Habla, Televisión Digital.